¡Que nos cumpla la manita! ¡Que nos cumpla feliz! Ana María Alfaro tenía 91 años. ¿Quién es la dueña de su amor? Vos. Su vida, signada por el espectáculo, empezó en la localidad de Las Perdices. Y su larga trayectoria en los medios se encendió en la radio. Vamos a ser tan felices. Se encendió casi al mismo tiempo que el amor por su marido, Jaime Kloner. Te quiero, te quiero. Vamos a ser tan felices. Parece ridículo en esta época decir... Yo tuve un solo hombre, y es Jaime. Y sí. Mi queridísima amiga, Ana María Alfaro. Feliz Navidad para todos ustedes. Felicidades. Paz, amor, felicidad. Gracias, Rati. Y esa felicidad fue la vocación por su trabajo. Ana María y la gente, domingo, 14 horas. Porque yo creo que yo tengo una suerte que no todos tienen, que es trabajar en lo que a vos te gusta. Yo amo mi trabajo. Y por ese trabajo, no solo fue reconocida por su público. Distinguió con la mención de honor mujer destacada del año a la señora Ana María Alfaro. En 1997, la Asociación de Mujeres de Negocios la declaró mujer destacada del año. Dentro de mi corazón ya no cabe un chiquitito más de agradecimiento, de emoción. Tengo que hacer fuerza para no llorar. En 2014, el Consejo Deliberante la declaró ciudadana ilustre. Nada más que gracias, muchas gracias. Soy ciudadana de Córdoba. Con eso es todo. Este pequeño homenaje es de todas las voces de Córdoba que están en esta legislatura. Unos meses después, la legislatura provincial le hizo su reconocimiento. Gracias. Son los sueños cumplidos de una chica de 16 años que vino de un pueblo, encontró el amor. El amor la hizo conocer la radio. Que vivía años transmitiendo novelas, convirtiéndose mi vida en una novela. La novela de Ana María está llena de sentimientos. Y hoy predomina el dolor de quienes la acompañaron hasta sus últimos días. Y después tuvo otro golpe. Hace tres años, hoy, el mismo día, falleció mi hermano. Y cuando se altera el ciclo de la vida, que un hijo muere antes que un padre, es muy duro. Es muy jodido. ¿Y eso no lo superó a ese nunca? No lo superó, parecía que sí, parecía que sí, pero no. Fue un golpe durísimo, a pesar de que nosotros le hicimos el aguante familiar, afectivo. Y lo que hago con Ratti también, me gusta mucho. Eso me gusta. Mucho, mucho. Como dos extraños. Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti como dos extraños. Y de encontrarnos y hacer como dos extraños. Fue una delicia hacerlo juntos y compartirlo y trabajar con ella hasta, bueno, enero de este año que tuvo el accidente que lamentablemente fue tan difícil. Entonces, mi eterno agradecimiento es para eso que no nos puede ni debe faltarnos, que es el amor, el respeto y el cariño de la gente. Y esa gente siempre recibió lo mejor de ella. Sus programas de radio, de tele y su humor, cuando la convocamos a poner su otra mirada. Ahí viene Don Jerónimo, ¿cómo le va Jerónimo? Es su día hoy, ¿está feliz? Ojalá con el frío que hace a Jerónimo no se le ocurra venir al baño, porque nos va a encontrar. ¿Qué me dicen? No hay agua. Jerónimo, no hay agua. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Porque viví, siempre viví a mi manera.